muy buena gente cómo están este les mando un saludo muy grande desde venezuela aquí estamos en un nuevo unboxing para en un nuevo vídeo o sea quiero tenía pensado para este vídeo hacer un unboxing porque acabo de comprar una mini laptop y esta es la que me va a servir para los tutoriales y vídeos bueno éste ya lo he probado con varios juegos juegos más o menos de medios requisitos y si me han servido por ejemplo contra strike es debajo este descargado el esteán voy a ver si descarga otras cosas tengo estas cosas tengo el antivirus en la cosa con la que actualiza los drivers esto y esto y bueno tengo el diamond dolls que me sirve para montar imágenes hizo eso lo voy a traer al canal también si si estarán interesados en los nuevos tutoriales que van a ver próximamente éste próximamente suscriban se aquí abajo y y denle a like y activen la campanita porque éste ya sé que no tengo no sé no tengo suscriptores porque deje de subir vídeos deje de subir vídeos durante un tiempo porque no tenía computadora pero ya tengo y voy a empezar a hacer vídeos más seguidos por ejemplo este domingos jueves domingos martes y viernes bueno eso van a ser los días que yo voy a hacer vídeos sobre este que si tutoriales gameplays y otras cosas bueno este voy a hablar con un amigo para ver si me ayuda con cosas del canal por ejemplo las intros o voy a ver como las hago yo mismo las intros o otros y voy a ver voy a decirle a alguien que me enseñe a editar con el cantasia porque también tengo el cantasia que es para grabar así que si el escritorio que si tutoriales y cosas así bueno y tengo también el fraps que es el que me va a servir para para los gameplays y pero también quiero descargar el el action el medir esa acción para gameplays porque ese a veces fraps de dan bajones de bueno no dan bajones de fps a mí me va muy bien grabando con fraps porque he grabado y a veces que si voy a 60 fps he ido a 60 fps y me bajan a 30 por ahí pero voy también voy a descargar el acción para grabar con mejor calidad este fraps me lo descarga con full hd en 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 180 p píxeles por segundo y ya creo que esa es la máxima resolución que acepta que acepta youtube pero bueno de todos modos ya eso era lo que quería decir que traía que traía la computadora y eso es lo que voy a traer más tutoriales tutoriales este seguidamente gameplays y ya eso es todo bueno amigos esto ha sido todo solo era un aviso y como casi como un team unboxing pero no unboxing y bueno pero ya chau hasta luego hasta el siguiente vídeo 2 2 3 2 2 1 2 Gracias.